Prisa, el grupo Prisa de Comunicación, promocionó a Begoña Gómez como experta en captar fondos de la Unión Europea cuando Sánchez diseñaba el reparto. Bueno, le voy a dar más datitos. Retina, revista del país, promocionó el Máster de Transformación Social Competitiva de Gómez antes de que existiera en un evento al que fue invitada como experta. Así que lo tenían todo atado y bien atado. El 7 de julio de 2020, por cierto, estábamos saliendo de la pandemia. Retina, revista del país sobre innovación, tecnología y sostenibilidad, celebró el evento Más Digital, Más Sostenible, Más Europa en el que participó Begoña Gómez como experta junto con Carlos Barrabés. Vaya, para debatir sobre la transformación de las organizaciones en la era post-COVID. Este encuentro se celebró en las oficinas de Barrabés y fue conducido por Jaime García Cantero, director de Retina y en él se planteó la oportunidad que suponía el plan de recuperación que acababa de aprobarse y que los gobiernos ya diseñaban y sobre el que Gómez se pronunció. En ese momento, la mujer del presidente del gobierno codirigía precisamente un máster de captación de fondos en la Universidad Complutense de Madrid. Pero no se la presentó como tal. No, entre los aspectos que más llaman la atención de este evento y del reportaje que publicó Retina al respecto es que Begoña Gómez aparece citada como codirectora del Máster en Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid. Y es que el citado máster, amigos, es que no existía. Es que no empezó a impartirse hasta el mes de noviembre. Tras ser anunciado el 30 de octubre de aquel año junto con la Cátedra de Transformación Social Competitiva también inédita por aquel entonces, cátedra de cuyo claustro tanto García Cantero como Barrabés formarían parte más adelante. Yo no entiendo nada. Esto es una merienda a negros, es una frase hecha y no es racismo. Lo digo para los tontos. Es impresionante y además lo que estábamos hablando antes un poco del capitalismo de amiguetes. Todos estos amiguetes, o sea, hay un proceso en el que el sanchismo toma prisa. O sea, recordemos que a Pedro Sancho le echan del PSOE. Le limitan cualquier presencia en prisa. Se vuelve loco, coge la pasta del suegro porque no todos nos podemos permitir dejar todo tirado e ir en busca de un sueño, siempre y cuando te lo patrocinen. Esto es, esto es. Y luego con todo el plan de recuperación, que hay que recordar cómo se gestionó en el Congreso de los Diputados. Porque esto fue un real decreto ley que nunca los grupos parlamentarios pudieron enmendar. Porque daban patada hacia adelante de forma que ellos tienen el monopolio en la dirección y la gestión de esos fondos. Entonces, al final, tener a la mujer de presidente del gobierno con capacidad discrecional para hacer eso, pues claro, es una pita en dulce.